Raza, bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Hoy viernes nos encontramos en la Plaza Ganadera de Tepeaca, Puebla, México. Creo que es la más grande del estado aquí de Puebla. En este video vamos a estar sacando unos bonitos caballos, ahí cuartito de milla, unas buenas potrancas, las mulitas, burritos, entre otras cosas más. Sin nada más que decir, mi raza, comencemos este video. Mi gente bonita, vamos a grabar esta bonita potranca, mire. Una chulada yegua, trae por ahí una cruza como cuarto de milla, ¿verdad camarada? Una cuartito de milla, miren, muy buena alzada, las ancas, el pecho, una chulada animalito. Es de aproximadamente unos de dos y medio, tres añitos de edad, aproximadamente, ¿verdad? El camarada pide 38 mil pesos mexicanos a tratar de negociar por ahí. Pero miren, a que le vean los aplomos, la estructura de este animalito, miren. Una chulada de potranca, miren. Tiene errada, muy bonita. El compadre dice que, pues, para la silla o para lo que guste el cliente, ¿verdad? Ahora sí que el cliente la puede hacer. ¿Pero ya se deja montar? Ya se deja montar, ya. Miren, ahora sí que ya es de silla, de monta, ¿no? Ahí está, bien mansita, miren. Miren qué porta el animal, trae muy bonita estructura. Los aplomos, vamos a ver los aplomos de acá. Para que le miren la unca, ojalá se miren. Ahí está, miren. Derechito a los aplomos, miren. Bonita, como de... ¿Qué altura le pones? Por ahí, ¿no? Sí, se ve bastante alta, ¿eh? Uno cincuenta y tres más o menos a la cruz. Uno cincuenta y tres a la cruz por esta. Miren, 38 mil pesos. Casi vienen siendo por ahí unos... Unos dos mil cien, dos mil... Dos mil ciento cincuenta dólares americanos, ¿verdad, miren? Qué chulada de yegua. Y el camarada trae otros animalitos también, ¿eh? Trae otros animalitos que los vamos a ir viendo. También te voy a estar poniendo sus números telefónicos del amigo. Una pregunta, ¿haces fletes, envíos a algunas partes cerca o solamente ventas aquí? Solamente cerca, nada más. Cerca, ¿no? Eso, cerca. Bueno, hay camaradas que a veces allá en el estado de Oaxaca dicen, Oye, me gustó esa yegua, no me la podrían enviar o cómo la hacemos para comprarla. Hay camaradas que las pueden aceptar para allá. Sí, ¿verdad? Sí, ya los pueden acercar, ¿no? Eso, miren, miren. Ese vallito. Pero ya lo vendieron, dices, ¿no? Miren, también vendieron este, miren. Este vallito. Dice que se fue en veinte mil pesos, ¿verdad? Pero miren, miren los aplomos, la estructura del animalito. Igual, más o menos se ve como una crucita como el cuarto de milla, mi rosa. Eje, 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 va a patear. Miren, muy bonito, ¿eh? Está chulo ese desgraciado también. Veinte mil pesos, más o menos unos cien dólares. Aproximadamente se fue el animalito. Pero miren, la yegua está muy chula. La potranca esa, miren, muy bonita. Nuevecita, buena estructura. Chulada, animal. Treinta y ocho mil pesitos mexicanos. De este lado vamos a grabar este bonito caballo, un medio rosillito por ahí, ¿verdad? Este tiene aproximadamente ocho añitos de edad, miren. De altura, pegándole por ahí casi unos cincuenta, unos cuarenta y ocho. Tiene buena altura, buena estructura. Las crines lado izquierdo. Bonitas zancas. ¿Ya también es de monta, acá? Ya, este es de freno, bien y todo. De freno, monta. Para las cabalgatas, para... Para lo que sea. Está bueno el cabrón. Eso, miren. Ahí está, miren. Ahí para que le vean los aplomos, las zancas de este animalito, miren. Ahí vamos a ver las zancas. ¿Pides cuánto dijiste? Veinticinco. Veinticinco mil pesos mexicanos a tratar a negociar por ahí, miren. Veinticinco mil pesitos igual. Ahí en pantalla te estoy poniendo el número telefónico del compadre. Recuerden, ventas aquí en la Plaza Ganadera de Tepeaca. O lo que es esta zona también, ¿verdad? Para la gente que le pueda interesar animalitos de estos, como la potrancona que vimos por ahí, miren. Ese es el pecho del animalito, miren. La estructura, los aplomos bien derechito. Veintiocho varitos que son unos mil ochocientos dólares aproximadamente. O un poquito menos, ¿no? Mil seiscientos más o menos. Viene. Dale una vueltecita a ver que lo ocupas. Para cualquier jinete, este es muy noble, muy manso, el caballo entendido, bien de freno. Todo para cualquier jinete, miren. Garantizado. Garantizado, es mansitito. Sí, se ve muy noble, muy manso el animalito. Y buena estructura, ¿no? Sí, colorcito, bonito color. Igual creo que trae una cruzita como con cuarto, ¿no? Sí. Más o menos así. Se le ve, ¿no? El pecho, anca. Sí, son animalitos de buena clase. Noble los cabrones, mira. ¿Eh? Entendido. Mancito, mancito. ¿Eh? Mira, compita. Creo que son recomendables para... ¿Pero está entero o está capadito? Capadito ya. Ah. Ya, ya está capón. Está caponcito, miren. Ahí está. Chulada animalito, chulada. Tu número, repítemelo para que salga. Dos cuarenta y nueve. Ajá. Doscientos trece, treinta y siete, sesenta. Sale. ¿Amigo? Luis Alberto Nayar, de aquí en Tecamacharco, Puebla, nos ubicamos. Sale. Razón, miren. ¿Cómo te llamas? Efren. Miren, estamos con el compadre Efren Sánchez, miren. Él trae este animalito, un coafrician, nos comenta por ahí el camarada, miren. De aproximadamente dos añitos de edad, ahora sí que está tiernón, está tiernito. Estos animalitos son de estatura bastante grandecita, ¿verdad? Va a seguir desarrollando. Todavía falta que tire su pelaje también. Ahora sí que, bueno, la alimentación y todo se pone un poquito mejor el caballito, ¿verdad? ¿Es macho o hembra? Machito, ¿no? Miren, un pequeño lucerito en la frente. La nariz, las crines, creo que van a ser izquierdas, ¿no? Creo que van a ser izquierdas. Dos albos, dos patitas blancas el animalito, miren. Por esta chuladita dice que garantizado, 40 mil pesos, ¿verdad? 40 mil pesitos, miren. Ahí para que le vean el otro ángulo, miren. 40 mil pesitos mexicanos, aproximadamente que serán unos 2 mil 250 dólares. Para la raza que nos ven en Estados Unidos y de otros países, miren. Ahí vamos a grabarlo bien, miren. Ahí para que lo vean. Para que lo vean bien ustedes, miren. Ahí está la alzada de este animalito. Un coafrician nos comenta por ahí. El camarada, ¿verdad? Pero ese, ¿lo sacaron ustedes? ¿Tienen animales de esos? Ah, tienen animalitos. Ahora sí que, si quisieran algunas fotos de prueba, tú se las mandas, ¿no? ¿Qué número? ¿Qué número tienes, miren? Este, 2231, 744110 hay para cualquier información. Ahí está. ¿Tienes fletes, envíos o nada más ventas aquí? Este, sí, podemos hacer fletes. Ajá. Pero pues ya vendría con un costo extra. Sí, ¿no? Pues ahora sí que es a convenir a tratar el flete. Pues depende también a donde estén. Porque hay lugares donde dice uno, pues no me da confianza ir para allá. Sí, claro, como todo. ¿Algún punto céntrico, por ejemplo? Sí, este, pues. Una vez viendo ya la ubicación y si vemos que está confiable, pues sí, ahí mandamos el flete. Sí, sí, van, ¿no? Sin problema, sí, sí, sí. Eso, mero, mero. ¿Con fotos de padres y todo? Del padre y tanto madre. ¡Hale! ¿No traen registro de esos caballos, no? No, todavía no. Ah, bueno, eso, mero. Trae una cruza de Gypsy con cuarto de milla, nos comenta por ahí, ¿verdad? Por esta chulada está pidiendo 20 varitos a tratar a negociar por ahí el compadre, miren. Igual en pantalla te estoy poniendo los números telefónicos del amigo para que si te interesa le puedas regalar una llamadita. Recuerden, recuerden, viernes de plaza, aquí en Tepeaca, Puebla, México, miren. Ahí está, Gypsy con cuartito de milla. Gypsy con cuartito de milla. Ahora sí que el frente, creen, es lado izquierdo, ¿verdad? Miren, colorcitos exóticos. Que le vean el pecho, los aplomos. Ahí está, miren, bien derechito el animalito, miren. 20 mil pesitos que vienen siendo más o menos unos 1,150, 1,100 dólares aproximadamente. Para la raza que nos ve en Estados Unidos y otros países para que más o menos se den ustedes una idea de estos animalitos, ¿verdad? Miren, aquí el amigo Roberto trae estos bonitos animalitos. Dos potrillos, miren. Ahora sí que dos machitos, miren, una chuladita. 8,500, dijiste, ¿verdad? 8,500 pesitos mexicanos, miren. Pero para que vean la calidad, los colorcitos, se ven muy bonitos estos animalitos. Más o menos vienen siendo por ahí casi unos 500 dólares para la raza que nos ve en Estados Unidos y de otros países, mi gente, miren. Miren, creo que van a ser medio palominito ese de allá. Un vallito este, ¿no? Tal vez así se conviertan, pero pues quién sabe. Viendo ya después, ¿no? Sí, cambian. Sí, luego cambian. Ahora sí que tiernitos, miren. Se traen una pequeña rayita en la frente. ¿Traen alguna cruza, alguna raza? Sí. ¿De qué cruza traen? Un cuarto de millón. Más o menos así se ve en el pechito, anquita. Se ven muy chulos, 8,500 pesitos. Ahora sí que baratito como la carne de gato. Ya saben, miren. Ahora sí que pura chulada aquí en la plaza ganadera. ¿Quieres poner algún número telefónico? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te ubican? No, aquí en Tepeca. En Tepeca, los días viernes, miren. Ahí estamos, miren. Los días viernes, si se quieren venir por ahí, busquen al compalle, miren. Luego trae potros, caballos, entre otras cositas más, miren. Recuerden, 8,500 pesitos. Cualquiera de estos dos animalitos nos comentan, miren. Que vean los aplomos, colorcitos, tamaños. Ese de allá está muy chulo, medio paluminito. Ajá, miren. Muy bonito, sí. Vamos a grabar este animalito. Bueno, el compadre dice que está pidiendo 17 por esta, que es como un colorcito apaluso, ¿no? Y por el caballo ese de allá, 16,000 pesos mexicanos. Más o menos vienen siendo unos 900 dólares aproximadamente, mi raza. Pero miren, me gustó el colorcito que trae, vean, un colorcito exótico, apalusito. Vean, una patita blanca, miren, chuladita de animal. Esta, creo que esta es la yegua. Ajá, esta es una yegua y aquel es un caballo, ¿verdad? Caballito. Vamos a ver las zancas de estos animalitos, miren. Ahí para que vean bien ustedes. Eren aplomos bien derechitos. Crucitas muy buenas. Miren. Ahí están los animalitos. Otra toma, otra vista panorámica. Se dan cuenta que entran muy buenos animales aquí a la plaza ganadera de Tepeca. Bastantes caballos. Caballos de diferentes tipos, diferentes cruzas, razas. Calidades de animales, miren. Muy bonita. Está muy chula la yegua. De altura tendrán casi unos 50 aproximadamente de altura, ¿verdad? Unos 50 de altura. Estos animalitos chulos, bonitos. Y como estos también hay potrillos, miren. Los potrillos también se ven de muy buena calidad. Unas crucitas cuartito de milla, cuafrizones. Entre otras cositas más, miren. Esta es la otra vista, miren. Dos cuarenta y nueve. Dos cuarenta y nueve. Ciento trece. Ciento trece. Veintinueve. Veintinueve. Doce. Doce. Ahí está, miren. Para toda la raza que le pueda interesar estos animalitos. También el amigo trae otros, miren. Como estos potrillos. Esa potranquilla de allá también. Esta muy chula, ¿no? ¿Qué es, machito? Machito. Ah, un potrillo, miren. Un cuartito de milla. ¿Y ese en cuánto está, patrón? Estamos pidiendo 30 varos. 30 mil pesitos, pero miren la calidad del animalito, miren. Ahí está, miren. 30 mil pesitos, más o menos unos mil quinientos dólares, miren. Medio ala zancillo ahí, miren. Que le van las zancas. Está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo este. Está de primera categoría. De primerita categoría, miren. Tantito lucerito en la frente, miren. Que le vean la frente. Miren, el pecho. La plomo está bien derechito. Ya sabes, ahí en pantalla te puse el número telefónico del amigo, ¿verdad, miren? Chulada animal, chuladita de animal. Pura cajeta, señoras y señores. Pura cajeta de primera. Ahora sí que lo mejorcito, miren. Me interesó grabar este animalito, miren. Un apalucito, pero miren. El colorcito exótico. Trae tres patitas blancas. Dos patitas y la manita blanca, ¿verdad, miren? Pero el colorcito está chulito. De muy, muy buen ver el animalito. No tiene ni un año, creo, ¿no? Por este, el compadre está pidiendo diez mil pesitos mexicanos. Nos comenta. Tal vez sea crines izquierdas. Tal vez, ¿no? Miren. Ahí está. No trae lucero. Ni raya en la frente. Pero sí el colorcillo exótico. Ni un añito de edad. Yo le pongo unos siete mesesitos aproximadamente. Diez mil pesos. Más o menos unos seiscientos dólares. Aproximadamente puede ser que sea menos, ¿verdad? Miren. Pura calidad, señores. Pura calidad. Pura chuletita de primera, miren. Sale otro viscazo de este lado para que le vean. Ahora sí que el colorcillo apaluzo, miren. Ahí estamos. También el amigo trae otros animalitos tiernos, pequeños, ¿verdad? Una media a la zancilla por ahí. Trece mil pesos. Ahora sí que casi careta, ¿verdad? Casi caretita, ¿verdad? Tienes lado derecho. Nueve varos. El otro que está allá está en trece. Y el negro en quince que posteriormente vamos a grabar, miren. Una patita blanca por ahí. Ojalá se vean bien. Pero miren la categoría de estos animalitos, ¿verdad? Aquí en la plaza. Y miren. Ahí está, miren. Esos son los otros animalitos que traen los compadres. Miren. Quince mil pesos el prietito. La colorada trece mil varos, miren. Ahí para que se den más, ¿eh? Para que se laman ustedes los bigotes que nos ven a través de sus pantallas, ¿verdad? Pura chulada animalito, miren. Este caballito, miren. Un medio paluminito, creo, ¿no? Más o menos así se ve el animalito. Creneslado, de hecho, ¿verdad? Por uno más o menos de esta categoría, tal vez te anden pidiendo unos veinte. Veintidós mil pesos. Aproximadamente se ve tierno, ¿verdad? Tierno el potro. Más o menos le calculo unos dos, tres añitos. Tres añitos de edad. Aproximadamente, ¿verdad? Pero miren, lo estoy grabando. No está el cámara que lo vende, creo. Pero miren, lo estoy grabando para que vean la calidad de animalitos que entran los días viernes a la plaza. Por ahí para la raza que quiera venirse, que quiera animalitos, pues, un poquito mejor, ¿no? Que a los acostumbrados que estamos, que vemos por ahí. Más para Oaxaca, ¿verdad, miren? Miren, puras crucitas chidas. Algo bien, algo bien, miren. Buen tamañito, más o menos unos cincuenta a la cruz aproximadamente, miren. Ahí están los carnales, dicen, miren. Los meros, meros de aquí de Tepeaca. Rancho Los Enamorados, ahí tú canas en el YouTube, en Instagram, Rancho Los Enamorados. Eso, miren. Vamos a grabar este bonito caballo. Un palominito, creo que en el lado izquierdo, ¿verdad? Más o menos como de 1.48. De Rancho Los Enamorados, dice el compadre. De alias El Pancho. Dulce y Mari. ¿Tú cómo te llamas? Martínez. Miren, veinte mil pesitos mexicanos. Veinte mil pesitos mexicanos. Hay unos mil cien dólares aproximadamente. Para la raza que nos ve en Estados Unidos y de otros países, miren. Los aplomos derechito, muy manso. Móntatelo, puedes, móntatelo. Compa Martínez, móntatelo. Móntale, primo. Sin miedo. Te tira, no paga la ventana. Sí. Ahí está, miren. El pecho, lucerito en la frente. Te va a tirar, primo. Trae. Va a montar un hombre, de verdad. Órale, órale. Dice que... ¿Cómo montan los hombres? Mancho guía. Miren, veinte varitos. Camina más o menos, eh. Está chulo. Gíralo, pues. No, pero sí responde a la rienda, miren. Y eso que no carga el freno. Puro, puro. Pura falsa. Puro lazo. ¿A quién le vas a mandar salud, pues? Gema. ¿Eh? A la Gema, dice. Eche, Pancho. Pancho Villa con dos viejas a la orilla. Sí. Muy bien. O sea, estamos grabando por aquí una bonita corraleta de mulas, miren. Mulonas de calidad. Mulas premium. Por ahí, puro animalazo. Grandote, chulo, bonito, ¿verdad? Con alturas hasta de 1.60 aproximadamente, ¿verdad? Miren. Hay animalitos de varias categorías, varios tamaños, varias calidades, mi raza. Las calidades premium son como las de allá, ¿verdad? Hay unas mulas muy grandes, grandotas, así, miren. Tamaños de 1.50, 1.60 la cruz. Esa blanca de allá me gustó. Esa colorada también, ¿verdad, mi raza? A la se puede estar escuchando bien ahí para toda la gente que le interesa por ahí las mulitas. Recuerden que es todos los días viernes de plaza aquí en Tepeaca, Puebla, México. Por ahí, si te quieres venir a dar tu vueltecita, a comprar animalitos de estos, los caballitos también, ¿verdad? Muy buena plaza donde encuentras pura calidad, pura cosa premium, mi raza, miren. Aquí hay animalitos desde 15.000 pesitos mexicanos en adelante. Claramente que va a depender la calidad, ¿verdad? No es lo mismo este tipo de animalito a esas de allá, miren. Esos son animalitos, pues, más finos. Otra categoría premium, las alturas andan como de 1.45, 1.48, 1.50. Por ahí hay una grandota, ¿verdad? Esta está como entre de 1.38, 1.40, ¿verdad? A la cruz aproximadamente, ¿verdad? Pero miren, calidades diferentes. También los compas, pues, a veces traen otros animalitos, miren. Esa de allá también está muy buena. Esa de una grandota que está allá, miren. De todas maneras, les voy a dar una vueltecita, miren. Las zancas de los animales están muy chulos, ¿eh? Muy chulos. Voy a dar la vueltecita allá para ver las que están de ese lado de allá, miren. Se ven unas muy buenas. Voy a dar la vueltecita ahí para que lo vean ustedes, miren. Vamos a echarle una grabación. Salad, lo aprecien, lo miren. Miren, ahí están, miren. Las calidades, las zancas de estos animalazos, miren. Estos animales, es el ganado premium que les digo, las mulas premium, ¿verdad? Miren las alturas. Yo le pongo que casi unos 60, tal vez, ande esa, miren. Están más altas que a veces los caballos que vemos por ahí. Y las otras, miren. Qué chulada, qué calidad de animalitos. Tenemos viernes de plaza, Tepeaca, Puebla, México, ¿verdad? En Tepeaca, Puebla, México, miren. Ahí en pantalla también te estoy poniendo el número telefónico, el compadre. Para que si te interesa alguno de estos animalitos, te quieras venir un día a apartar un animalito de esos, pues le puedes regalar una llamadita a mi raza. Recuerda que no hay fletes, envíos a otros estados, a otros países, ¿no? Solamente que te pongas en contacto con los camaradas y a ver si te los pueden enviar con algunos fleteros por ahí al estado de Oaxaca, no sé. Pero aquí hay animales, como les dije, desde 15 mil pesos lo más barato en adelante, ¿verdad? Porque las categorías son diferentes. Miren las alturas de esta, que es como casi 1.40 a aquella que está allá, miren. Esa es una mula gigante, digamos, mula enorme, miren, mulas de yeguas más finoles, más finas, miren. Estos son como los de 15 que les digo, miren, unos machitos un poquito, pues, más pequeñones. Miren esa, esa ya está muy chula, miren, las zancotas, muy chulota, miren. Pura calidad, señores, pura calidad. O sea, viernes de plaza, aquí en Tepeaca, Puebla, México. Está la, está la vistita, está la vistita panorámica de lo que es aquí el tianguis ganadero de Tepeaca, Puebla, México.